Chicos, ¿alguien le puede poner un bozal a Madeos Business? Por favor, un pequeñito bozal. Un bozalito en esa boca para ver si se calla un rato, porque madre mía, es que esto es increíble. Si alguien tiene algún tipo de tienda para animales, que me mande por favor un bozal, que se lo mandamos a Madeos. Bien chicos, hoy venimos con unos pequeños cambios, ¿eh? Hoy no voy a hacer las típicas introducciones porque hoy tenemos que hablar. Sí, los zorretes con el Pater. Pater, ¿qué hemos hecho? ¿Nos vas a echar la bronca? No, la verdad que estoy muy contento con vosotros, ¿eh? Pero muy contento. Pero tenemos que hablar porque esto es una familia y el Pater sufre grandes presiones. Os explico. Se vienen cambios porque, digamos que esta semana he tenido una pequeña crisis, la típica crisis existencial, y digamos que una de las opciones que había contemplado era la de, pues, irme como dos meses de YouTube porque me iba a explotar la puta cabeza. Vosotros sabéis que llevo desde el 2019 aproximadamente, finales, principios del 2020, subiendo el formato misa. Unos entrantes, una perlita muy monstruosa, ve lo que ha acontecido durante la semana en la comunidad fitness. Repito, desde el 2019, finales, hasta el 2023, prácticamente no he fallado un solo domingo sin subir la misa. Créeme que eso es un trabajo arduo. Trabajo arduo y muy complicado. Muy complicado porque muchas veces no depende de ti. Necesitas que ocurran cosas, cosas monstruosas, para comentarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo esto me ha ido generando mucha presión porque es un formato que me ha dado mucho, me ha aportado muchísimo. Digamos que es un formato que ha funcionado muy bien, que parte de mi éxito en YouTube se lo debo a este formato, pero a su vez es un formato que me ha esclavizado demasiado. Me esclaviza demasiado porque es siempre los domingos, tengo que subir los domingos, entonces condiciona un poco mi semana, condiciona mucho el fin de semana, condiciona mucho mi vida y encima dependo de que ocurran cosas y muchas veces va pasando la semana, no ocurre nada y me va generando esa presión de joder, no ocurre nada, no ocurre nada, entonces ¿qué subo? Y créeme que te limita mucho la capacidad de movimiento porque claro, es el fin de semana, muchas veces tengo que esperar hasta el sábado para que ocurran cosas, lo tengo que grabar el sábado y lo edito entre el sábado y el domingo. Claro, y el fin de semana es cuando la gente socializa. Si tú quieres hacer planes te jodes porque tienes que trabajar el fin de semana que es cuando la gente tiene libre y luego cuando yo tengo más libre que es entre semana, la gente trabaja, entonces no tengo amigos, no puedo hacer planes con nadie. Me vais entendiendo, ¿no? Mucha presión por todos lados. Me condiciona mucho la vida, me esclaviza y encima dependo de que ocurran cosas. Esta semana, por ejemplo, no estaba ocurriendo nada interesante y llegó un punto en el que dije, es que estoy hasta la polla de tener esta presión. Y encima yo soy una persona que me meto mucha presión, tiene que salir una misa espectacular, os tengo que entretener, sé que vosotros sois muy tolerantes, sé que vosotros sois agradecidos, pero es la propia presión que me meto yo mismo. Bien, una vez explicado los motivos de mi sufrimiento, ¿qué decisión he tomado? ¿Me voy a ir dos meses? No, vamos a seguir. Pero la decisión que he tomado básicamente es la de quitarme todo tipo de presión y subiré chismes, subiré acontecimientos, noticias, las comentaré cuando las haya. Ya sea un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo... No me quiero atar a ningún día. Si subo un domingo puede ser una misa, o puede ser una entrevista, o puede ser un vídeo callejero, o puede ser lo que me plazca. Pero si por lo que sea el domingo no hay nada, pues no subiré nada y se sube el lunes, el martes, o cuando esté. Repito, no voy a dejar de hacer lo que hago, simplemente no me quiero atar a ningún día en plan domingo, misa, sí o sí. No quiero eso porque me va a explotar la puta cabeza. Por lo cual pido tolerancia, flexibilidad en la cabeza y que estéis abiertos a cualquier tipo de contenido en cualquier día y que no esperéis ningún día nada en concreto, no esperéis. Yo amo grabar y editar, es algo que me apasiona, pero estaba cogiéndole un poco de manía o aversión por esa presión, esa inmediatez, ese constante ronrón de prepara vídeo el martes, prepara vídeo el jueves, prepara el vídeo el domingo, y tiene que ser misa, martes, jueves, domingo, misa, constantemente, sin parar, con esa presión, de qué hablo, qué temas son interesantes, así todas las semanas. Por lo cual ahora no me voy a meter la presión de subir vídeos en X días, simplemente me voy a dedicar a preparar buenos vídeos y cuando estén, se suben. Entendido, muchas gracias por vuestra empatía y ahora sí que sí, comenzamos con la misa. Otra cosa de la que tampoco me quiero esclavizar es las típicas cosas que hago en las misas que, si bien me gusta hacerlas, muchas veces me siento forzado. Entonces, a veces la haré y a veces no las haré. También pido un poco de empatía con esas cosas. Pater, estás muy raro. Es que me ha dado una crisis muy potente, también te digo. Y encima hoy no sé qué ha pasado, que me he despertado como a las 4 de la mañana y estoy desde las 4 despierto. O sea, que es que tengo que tener una cara que bueno. Bien, chicos, lo más interesante que he encontrado esta semana básicamente ha sido la invitación de Amadeus Fitness a un podcast llamado World Podcast. Podcast mundial. Es un podcast de un chico que parece como canario y está todo el rato tomando cervezas. Creo que tiene algún tipo de patrocinio con San Miguel. No es coña, ¿eh? En todas las entrevistas salen cervezas. Y bueno, todo el mundo conoce a Amadeus y todo el mundo conoce sus discursos, ¿no? La verdad es que es un poco repetitivo. Pero si te he convocado es porque en esta entrevista han ocurrido cosas interesantes. Si te digo, por ejemplo, que tiene dos novias o más, tiene múltiples novias, tiene un harén. Tienes varias novias, ¿no? Otro temita interesante ha sido que le han preguntado sobre Juan Faro, el roba novias, y su propuesta de unos buenos puñetazos. Con lo de Juan Faro. Y básicamente ha venido a comentar que quiénes son esos, ¿no? Como diría Forde. Es mentira lo que dice. Todavía no vamos a desarrollar eso bien porque eso es la parte final, así que vamos con otras cositas, con otras cositas interesantes. No sé si eres mi cámara. Si tienes una panza que genera mil dólares al mes, eres una vergüenza. No sé qué estás haciendo con tu vida y cómo puedes dormir tranquilo. Y hoy, chicos, vengo bastante duro porque a Amadeus le gusta ser un tío que va de frente, ¿no? Que dice verdades que duelen. Así que, bueno, a mí me dijeron de pequeño que quien a hierro mata, a hierro muere. Por lo cual, Amadeus, vamos con hierro. Amadeus es un tío que se ha hecho muy viral recientemente por el tema de mileurista panzudo. Le encanta meterse con la gente que no está en forma y digamos que dice que es una auténtica vergüenza. En cambio, él se glorifica a nivel físico. Él se ve en un espejo y cree que es un tío de 10, que es un tío del que está muy orgulloso. Yo me envío a mi espejo y digo, fuck, soy la hostia. Ese es el mod que yo respeto. Ese es el hombre que yo he necesitado toda mi vida a mi lado. Y esto está muy bien, Amadeus. Está súper bien que te quieras y que te veas un tío 10, un tío 27. Pero hoy, chicos, voy a decir lo que pienso de verdad. Él se va metiendo con los físicos de los demás. Va diciendo verdades que duelen. Pues vamos a decirle unas cuantas. ¿Amadeus Fitness está en forma? Sí, está en forma. Pero si tan fucking bestia es y tanto se mete con el físico de los demás... Amadeus, ¿por qué no estás en forma todo el año, como tú dices, sin utilizar esteroides? Si tan fucking bestia eres, ¿por qué necesitas ser un cicladito? Pregunto. Porque si me dijeras que eres un ciclado y tienes un cuerpo excepcional y tienes un cuerpo inalcanzable de forma natural, pues muy bien, me parece. Pero, Amadeus, ser un cicladete para estar en forma y tener un cuerpo que se pueda alcanzar de forma natural e incluso superar, viene a ser como ir en moto y que te adelante un ciclista. ¿Te gusta decir verdades que duelen? Pues esto es otra verdad. Tan fucking bestia eres, pues hablo sin esteroides, corazón. El mundo del fitness es un fucking chiste. Los que fucking comen mancuernas y tuppers y se enchufan de todo en el culo y solo que salen a competir en un escenario en calzones. Es como, bro, yo lo he hecho. Lo que pasa es que digo la verdad y todo el mundo sabe que es la verdad. Eso es egoísta. Es una misión egoísta, egocéntrica. Es yo, 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 mi cuerpo y mi cuerpo. Eso no va a ir a un puerto en el que va a cambiar una vida. Entonces, al final, esas personas nunca van a hacer algo grande. En otro fragmento de la entrevista, básicamente, se mete con los culturistas. Comenta que son atletas muy egocéntricos, muy egoístas. Trabajan en el físico, pero por y para ellos. Y lo típico, que eso no va a aportar nada al universo. Sus mentorías de dudosa calidad, eso aporta un montón. Sus mentorías de dudosa calidad, que te enseñan a ganar dinero, pero luego la mayoría de gente gana dinero gracias a la afiliación. Porque básicamente hace como una especie de pijamide donde los chavales que compran los cursos, recomiendan los cursos. Y si compran los cursos unas terceras personas, reciben una comisión. Tú enseñas a la gente a hacer dinero, pero ellos, en vez de utilizar todos esos consejos, básicamente ganan dinero de hacer comisiones por la afiliación. Pues ese curso tan de fucking bestia no creo que sea. También te digo que un culturista puede centrarse en su carrera como culturista y no es incompatible con ser empresario y aportar al universo. La cosa es que este hombre es una incongruencia con patas porque en un momento de la entrevista comenta que tú no puedes juzgar a alguien por su aspecto o por su dinero. Tienes una panza y genera mil dólares al mes, eres una vergüenza. 12 segundos después. Tú no puedes juzgar a una persona por el dinero que tiene o cómo se ve, ¿entiendes? Al final una persona no se define por su dinero. Y tiene mucho dinero, si tiene aspecto de ricachón y un poco de gilipollas, tú no le puedes juzgar porque no le conoces. Una persona no se define por cuántos lambos tiene, una persona no se define por cómo de grande es su casa, una persona se define por lo que puede aportar a otras personas. O sea, sé que a veces ya dos, de manera intermitente es un poco progre. No juzguen por las apariencias, pero intermitentemente porque si tienes poco dinero o tu apariencia es negativa bajo sus estándares, ahí sí puede. Es como no puedes criticarme por mi apariencia o por mi dinero cuando tengo dinero y mi apariencia es buena. Pero en cambio sí, yo juzgo cuando la gente no tiene dinero y la gente tiene panda. Los que dicen que no hace falta levantarse a las 5 son una panda de fucking blandos. Yo no me juntaría ni en la misma sala con ellos. Otra cosita interesante ha sido el tema de las 5 de la mañana. Digamos que este hombre y muchos otros han romantizado lo que es madrugar, pero a unos niveles, bueno, sin sentido. Si no te levantas a las 5 de la mañana es que no estás haciendo nada con tu vida. Y lo más gracioso es que sus súbditos repiten como papagayos. Hay un montón de cuentas ahora de Instagram donde salen chavales que, bueno, que indican que llevan despiertos desde las 5 de la mañana, que han hecho unos burpees y que su vibra y su química, pues bueno, está en otra órbita. Lo más gracioso es que casualidades de la vida, un millonario que no le hace falta aparentar, que todos conocemos, pues hizo un vídeo al respecto dando su opinión sobre las 5 de la mañana. Y bueno, chicos, pasamos ahora al momento más salseoso, a la buena salsa, porque últimamente Hallado se la ha visto con dos mujeres. Va en yate, va a esos sitios lujosos a cenar y se le ve, pues bueno, con la compañía de dos mujeres. Entonces, pues bueno, ha habido un poco de confabulaciones, un poco de conjeturas en torno a un posible triángulo amoroso. Tienes varias novias, ¿no? La cosa es que en esta entrevista la han preguntado, no ha terminado de confirmarlo, pero sí ha dejado caer ciertas cosillas que nos puede dar una buena pista. Yo cuando conocí a mujer, le dije lo que quería en la vida, la vida que yo quería conseguir. Le dije, mira, yo voy a ir en jet, vas a ir tú conmigo, voy con más mujeres y era lo que yo quería. O sea, tú lo has planteado como la situación que tú quieres y en base a eso dices, mira, esto es lo que yo quiero, si estás bien con esto, ok, súbete al carro conmigo. Claro, pero hay que ser honesto desde el principio. Claro. Básicamente lo que he entendido o he sacado en claro es que es posible que tenga como una especie de relación abierta. No sé si abierta bidireccional o solo abierta en su dirección. Igualmente no juzgaré porque todo lo que se ha consensuado, todo tipo de relación consensuada, hay que respetarla. Cada persona concibe el amor o las relaciones de una manera diferente. Si la otra parte acepta esas condiciones, quiénes somos nosotros, va a juzgar. Pero da la impresión de que es una relación abierta de alguna manera. Tenía pensamientos de hacer delicioso con otras chicas sin ella. Y ya por último, chicos, y no menos importante, la parte donde le preguntan por Juan Faro, ¿no? Que le habían propuesto unos buenos puñetazos y que, ¿qué opinaba? Aquí alrededor de esto se formó algo también en España, ¿no? Con lo de Juan Faro. Ah, bueno, bro, yo ya son tantos que no sé ni quiénes son. O sea, he ofendido a tantos que ya no sé ni qué dicen. Yo, sinceramente, no gasto ni un segundo de mi vida en ver lo que dicen. Y básicamente le han inguneado, bueno, han inguneado un poco a todos, ¿no? Como si estuviera en otro tipo de órbita. En plan de que, bueno, que no le conoce, no les conoce en general, ni Forte, ni él, ni nadie. Y esto, chicos, es mentira clarísimamente. Te lo digo porque me conoce hasta a mí. Porque a mí me tuvo bloqueado, porque le hice unos vídeos como en el 2017-2018. Los vio y me bloqueó en Instagram. Curiosamente, tiempo después, me desbloqueó. ¿Motivo? Lo desconozco. Pero esto fue así. Si me conoce a mí, conoce a Juan Faro, que en Instagram tiene mucha repercusión y mucha gente le bombardeó, pues, con esa propuesta. Con lo de Juan Faro. Ah, bueno, bro, yo ya son tantos que no sé ni quiénes son. Para el que no lo sepa, el Robanovia hace unas semanas, digamos, que le hizo una proposición indecente, sus Lamborghinis, a cambio de unos puñetazos. Quien ganaba, se quedaba con el coche del otro. Bro, yo ya son tantos que no sé ni quiénes son. Y bueno, chicos, hasta aquí la misa de hoy. Sé que estoy muy apagado. Sé que me veis cansado. Por favor, tengan tolerancia. Pues, llevo desde las 4 de la mañana, 3 o 4, 3 y media despierto. La verdad que me siento muy cansado a nivel mental. No he pasado una buena semana, pero se vienen estos cambios y espero que lo entendáis. Al final, tú no puedes ser esclavo de un formato por mucho éxito que te aporte. Tú no puedes perderte por mucho éxito que te dé un formato. Y yo sentía que estaba ya muy cansado. Llevaba mucho tiempo arrastrando esa presión. Por lo cual, chicos, a partir de esta semana vendrán estos cambios. Pero creedme que a la larga serán a mejor. Porque voy a traer vídeos muchísimo más currados. Porque no tendré la presión de subirlos un día en concreto. Por lo cual, traeré cositas muy curradas. Que conste que siempre me lo curro, ¿eh? Que conste que edito bastante, ¿eh? Pero voy a traer aún cosas mejores. Voy a intentar también salir a la calle y traer cositas más, vamos a decir, virales, ¿no? Típicas entrevistas en la calle. ¿Qué opinan las mujeres? ¿Qué opinan los hombres? ¿Qué opinan los más que el más? Quiero incorporar muchos cambios porque realmente lo necesitaba. Tú puedes estar un tiempo haciendo algo, pero la gente necesita cambiar. Necesita refrescarse. Así que, chicos, soy persona. Soy humano. No quería forzar algo. Llevaba mucho tiempo forzando ciertas cosas. Haré un vídeo hablando de lo que fuerzan muchos influencers hoy en día. De la comunidad fitness clónica que estoy viendo. Que todo el mundo hace lo mismo. Hablaré de ello y os gustará mucho ese vídeo. Pero me tenéis que dejar descansar. Esta semana venimos con más videítos. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los cansados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.